Queridos compatriotas, desde muy temprano estamos con el señor Comandante General mirando lo que pasa en el país. Hoy, primer día de vigencia del aislamiento preventivo que fue decretado por el señor Presidente de la República. ¿Por qué lo hizo? Para preservar la salud y la vida de los colombianos y para prevenir la propagación de la pandemia. Esa es la razón de la obligatoriedad de la medida y estamos con la fuerza pública consiguiendo que esa medida se cumpla. ¿Se cumpla para bien de quién? Para bien de todos los colombianos. Si usted se cuida, estará cuidando a los demás. Si usted se cuida, estará cuidando a su familia. Si usted se cuida, estará cooperando a que no se propague la pandemia y a que se salven vidas y se garantice la salud. La fuerza pública sigue al servicio de todos, haciendo lo que siempre hace, el Ejército y la policía, pero hoy haciendo algo más. Acompañándolo, explicándole a usted la razón de la medida. Eso sí, actuando de conformidad con la ley cuando hay una evidente violación del carácter obligatorio del aislamiento preventivo. Así continuará actuando. Y permítame repetirles, quédense en la casa. Esa es la mejor medida para impedir la propagación de la pandemia y para garantizar la salud y la vida de todos. Les estaremos informando permanentemente cómo avanza la situación en el país. Y les reitero, su fuerza pública, toda su fuerza pública, está al servicio de los colombianos. Gracias. 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 Gracias.